Sinta el código 2290 enviando las etiquetas, marcas, para toda la información. Salieron los participantes de la Copa del Nevado en largada pared Enrique José a buscar el primer lugar con Balvin Lázaro el segundo y Mr. Brady a intervenir en la pelea por la parte interior. Se quedó en el cuarto lugar y último, Espectacular Blago. Están cubriendo los primeros metros Enrique José, Mr. Brady y Balvin Lázaro. Lo acosan por la parte exterior de la pista, Balvin Lázaro por dentro, Mr. Brady que queda un poquitico comprometido allí. En el último se está quedando Espectacular Baglio 23.1. Los primeros 400 metros está Enrique José dominando, Balvin Lázaro con Mr. Brady. Y en el tercero, en el último sigue Espectacular Baglio, Enrique José marcha al frente en la Copa del Nevado del 2014. Sigue Balvin Lázaro insistiendo con Leonard Reyes y se lanza desde el tercero otra vez el caballo Mr. Brady tratando de buscar a los punteros. Trata de acercarse Mr. Baglio del último pero está prácticamente fuera de carrera. Enrique José en 47.1 para 800 metros está dominando a la entrada de la recta final. Enrique José escapándose en el primer lugar. Balvin Lázaro para el segundo con Mr. Brady. Se escapó Enrique José en la Copa del Nevado del 2014 y le pone punto final. El número uno Enrique José para el segundo Balvin Lázaro, para el tercero Mr. Brady. Y último llegará Espectacular Baglio. Ganó el uno Enrique José. En el segundo Balvin Lázaro y tercero Mr. Brady. Espectacular Baglio en el último lugar.